Nos queda un trabajo muy duro que hacer, nos queda mucho trabajo que hacer, no tenemos suficiente información. Estamos habituados a ir cada cuatro años a votar, quejarnos en nuestras casas, en nuestros grupos de amigos, en nuestros trabajos, en los bares, y no hacer más. Necesitamos información de qué se puede hacer, cómo se puede hacer, y eso está ya en la red. Hay otros países, otros grupos sociales, otras gentes que han desarrollado técnicas para la asamblea, técnicas para la supresión ante diversos procesos. Hay que buscarlas, hay que buscarlas. Nosotros en el 15M ya hay en muchas páginas web de muchos colectivos de Madrid, de Barcelona, Salesol, etc. Mucha información disponible y colgada para ver de qué manera reunirnos, de qué manera convocar a la gente, de qué manera elaborar propuestas, cómo se ejecutan consensos. Toda una serie de mecanismos, en los cuales muchos estamos verdes, yo mismo, estoy verdísimo. No sé bien cómo hacerlo, pero lo que sé es que estoy en la búsqueda. Y estoy dispuesto a perder mi tiempo, como todos. También hay que vivir, ¿no? Hay que buscarse la comida y hay que osear un poco, ¿no? Para no perder tampoco mucho el norte. Pero sí voy a dedicar mucho tiempo a preguntar, a hablar, leer, buscar información sobre qué cosas podemos hacer. Si es conveniente en un momento dado para un proceso, pues, puestos de hacerlo con la presencia física. Si es conveniente hacer una iniciativa legislativa popular para cambiar algún concreto, aunque luego el Senado nos la tire y no haga nada. Si es conveniente hacer manifestaciones, hablar, hablar, leer, leer y buscar información, entre todo. Y poco a poco, poco a poco, despacio, llegaremos muy lejos. Pero nuestras manos están redentas. Tenemos que hacerlo nosotros. Soluciones mágicas no hay al día de hoy en esta sociedad. Porque hay mucha gente dormida y mucha gente acomodada. Pero hay que ir avanzando poco a poco. Un paso cada día. O al camino de Santiago, que se come unos 800 kilómetros, pero cada día solo puede hacer 10, 12, 15. Y cuando te da la tendinitis, pues puede hacer 8. Pero cada día ir dando pasitos en esa dirección hasta que la semilla que ya está plantada, de repente surja, seamos muchos más que ellos. Y sucedan cosas como, un ejemplo, como en Bolivia, año 2000, que el índice de pobreza era tan brutal, afectaba el 60% de la población, que se levantaron todos de golpe. Todos de golpe. Bloquearon el país durante tres meses. Hubieron granillas, hubo de todo. Ya la gente se hartó de tal manera. Y dijeron, esto lo cambiamos. Y lo cambiaron. Ellos usaron una técnica, que igual no es válida para nosotros, para España o para Occidente, que fue crear un partido político, pusieron al más adecuado al frente a un nativo, o de los mineros, y están ahí, consiguieron llevarlo al poder. ¿Por qué? Eran el 60%. Y todos fueron a votarle. Entonces tumbaron cualquier gobierno y se pusieron ellos. Usando su misma técnica. La de las elecciones de práctica, qué bonito. Lo hicieron. ¿Esa receta es válida para aquí? ¿Para España? Quizás, ¿no? Quizás sí. Aún no se sabe. Pero hay que ir buscando. Hay muchas formas de cambiar esto. En nuestras manos está en contra. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Hay gente aquí de Tacoronte? ¿Pero no ganarlo? Sí. ¿Seguro, eh? ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Qué bien? Chachi. Vale, importante. Bueno, si estamos un poquito perdidos y se están preguntando qué podemos hacer en esta situación, se está hablando de paro en los medios de comunicación, se está hablando de que la mejor manera de recuperarnos es la productividad, se está hablando de muchas cosas, ¿no? Realismo hay un debate sobre el Estado de la Nación porque se están tirando ahí los ladrillos unos a otros y hay algunas cosas interesantes que se han escuchado. En principio yo, hay muchas cosas muy fáciles que podemos hacer todos y todas para contribuir a esta historia. La primera que tenemos que hacer es tomar conciencia nosotros mismos y nosotras mismas de cuál es nuestro papel y nuestra labor dentro del sistema, ¿no? ¿Qué es lo que nos toca, cuál es el papel que nos toca jugar? Por ejemplo, con referencia al consumo. Estamos acostumbrados a tener de todo en cualquier momento y en cualquier hora. Cualquier fruta, cualquier verdura, cualquier producto que cuesta mucho trabajo que ese producto se ponga aquí en un barco o en un avión que llegue para que nosotros lo podamos consumir en cualquier bar, en cualquier restaurante, en cualquier supermercado, en cualquier gran superficie. Entonces, una cosa muy importante que nosotros podemos hacer es tener un consumo responsable. El consumo responsable es el mejor boycott que le podemos hacer al dinero, el mejor boycott que le podemos hacer a todo el mercado. ¿Un consumo responsable en qué sentido? Por ejemplo, no podemos permitirnos el lujo de estar comiendo verduras que no son de temporada. Es mucho mejor contribuir al consumo de verduras, hortalizas y frutas de aquí dentro del país, por así decirlo. en algunos sectores puede estar muy caras pero en otros puede estar más baratas. Lo que hay que hacer es intentar conseguir que se creen cooperativas agrícolas, cooperativas agrícolas libres. Es decir, no tiene por qué ser una cooperativa legal tal cual conocemos el concepto de cooperativa legalmente, sino una cooperativa de vecinos o de agricultores que puedan disponer de espacios donde poder vender al público abiertamente a precio de coste, a precio de su trabajo, de verdad sin intermediarios de las frutas como puede ser Menta Tenerife, por así decirlo, y vender directamente al público los productos. Nosotros tenemos la conciencia de tener que comprar y participar en esa compra. Eso sería una forma de contribuir a la economía del local, principalmente a los que lo merecen y al mismo tiempo estamos comiendo mucho más sano y por supuesto mucho más barato. Creo que a la larga es todo mucho más barato y al mismo tiempo contribuimos a que la gente que está exportando de otros países que tienen que trabajar muy duro y perder su tierra frente a las grandes compañías fruteras que son las que provocan que ellos estén exportando a una tierra como la nuestra que podemos dar de todo aquí en esta tierra agrícolamente hablando, agricultura que está hablando. Entonces, hacemos un boicón muy importante a todas estas grandes compañías. Y lo mismo con un montón de otras cosas, con todos otros productos. la materia prima, por ejemplo, la materia prima que nosotros utilizamos casi todas se trae de fuera. Nosotros no podemos estar explotando el terreno nuestro como puede ser extrayendo picón o extrayendo arena o extrayendo tierra, escombros. Hay que buscar la forma de buscar otro tipo de materiales, buscar otras soluciones a la construcción. Otra forma de participar la autogestión, la autogestión de los jóvenes, por ejemplo, ¿hay colectivos juveniles aquí en Tacolonte? No hay colectivos juveniles. Bueno, los medios que tienen los colectivos son los mismos que tiene toda la población, cualquier ayuntamiento, es decir, nosotros creamos un colectivo y nos autogestionamos, nos hacemos partícipes de los centros que están hechos para que nosotros participemos. Vale, armar a gente lo que organice el instrumento o organice las posiciones que estén mandando. Disponer de los recursos públicos como nuestro. Intentar autofinanciarnos, autosubvencionarnos, vale, en todo caso. Buscar la cooperación y la colaboración, la colaboración sobre todo entre vecinos y en comunidades. Es decir, yo soy fontanero y participo arreglando la fontanería, el otro es mecánico, participa arreglando, el otro es electricista, participa poniendo la electricidad, vale, en cooperación en una comunidad. De esta manera nos beneficiemos todos y todas y hacemos una simbiosis, es una manera de colaborar, buscar entre barrios, entre, por ejemplo, en cualquier barriada, pues, buscar lo que sería el potencial de las personas, ¿no? Y potenciar ese tipo de cosas, más que el hecho de que la gente vaya a trabajar simplemente por trabajar y con ganar dinero. Después, crear huertos en las comunidades, huertos sostenibles en las comunidades, huertos que abastezcan a la comunidad, a un edificio, a una barriada, utilizar los jardines no para venta pública de plantas, empresas que se dedican a plantar geranios y todo tipo de flores que cada mes van a parar a la basura para reponerlos por una nueva. Y eso cuesta una pasta que no vean. Pues todas esas zonas de jardinamiento llenarlas con huertos locales. Esos huertos abastecerían a la gente del edificio o de la comunidad y al mismo tiempo serían trabajados por la gente que está en paro y que quiera participar en esos huertos dándoles trabajo y sirviendo a la comunidad en algo que de verdad beneficie a todos y a todas. Es una manera, por ejemplo, de participar. Podría seguir enumerando bastantes maneras más de participar pero creo que si nos volvimos un poquito con la mente empezamos a encontrar bastantes soluciones y bastantes caminos donde entrar y hacer nuestro trabajo. Como maestros y maestras de la educación, de la educación pública, los que participen en la educación pública tienen el deber de informar a sus alumnos y de formarlos, olvidarse del currículum de las asignaturas, intentar tener un poquito de valor dentro de lo que es el trabajo que son funcionarios públicos y ofrecerles a sus alumnos las realidades que de verdad ocurren a su alrededor tanto en los servicios públicos como en la enseñanza que es lo que a ellos les toca como en la vida misma cotidiana en la calle. Como médico o doctor o doctora tienen la obligación de preservar la salud pública. no te vendas por un viaje a Cancún para vender medicamentos de mierda que lógicamente perjudican a la salud de las personas. ¿Vale? Solamente es un poco de conciencia. Y nada, si alguien quiere decir algo más o no está de acuerdo con algo de lo que he dicho pues participa. hay un centro social que se llama la trilladora en Cacolonte nuevo lo acaban de abrir hace poco y ves por ejemplo es una cosa que ya está ahí y solo tenemos que currarnos ¿sabes? que después son cuatro y cuando hacen charlas no va nadie y pues ya lo tenemos ahí está en la zona de los naranjeros y es algo que lo tenemos y sobre lo que decías yo estoy de acuerdo yo me apunto a ir un día al mercadillo a tenemos que mover gente a Cacolonte porque aquí hay mucha gente que hace muchas cosas aquí hay gente aquí se paró el puerto del PRI aquí se han hecho muchas cosas ¿Puedes repetir que no estaba lo de la pobreza de la cancha ¿sabes? Sí bueno ella estaba muy indignada Teresa está muy indignada porque se han subido el sueldo los no sé y decía que pero que a ella le gustaría hacer algo más y que le gustaría que la gente lo supiera y en realidad lo que planteamos era hacer algún tipo de eso sería como una octavilla informando a la gente ir al mercadillo del agricultor un sábado o así una mesa informativa yo creo que tendríamos que no tengan 30.000 firmas el puerto muy bien porque así engañarnos 23.000 los votantes ¿no? si no van a evitar ¿por qué? vamos 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 Nada, a punto de quedarme, como es que uno de sus compañeros habló esta mañana de la hipoteca y yo tengo un pie por fuera de mi casa ya, estoy en paro y no tengo sino cuatro meses y después no sé qué voy a hacer, creo que me iré de los un puente. Les pediré a ustedes que me acompañen, así no me sentiré tan sola. Entonces, no todos los políticos somos iguales, no me ofendo, pero sí quiero que entiendan que no toda la gente que nos metemos en política es porque queremos, yo no me quiero hacer rica, yo lo que no quiero seguir viendo es cómo se hunde mi pueblo. Yo nacido en Tacoronte, soy, como digo yo, como el vino, nací la criada en Solerada, no he salido nunca de Tacoronte, he vivido siempre allí y a mí me han dolido mucho los destrozos que se han hecho en mi municipio, igual que en este, igual que en mi isla, igual que en mi comunidad. ¿De qué parte de él? ¿Estás ahora mismo en la corporación? No, yo soy el número tres y quedé detrás de Angelito, yo no entré por muy poquitos. El fin se puede, soy la alternativa de por qué me dicen si me puede, pero a ustedes no los apoyo, los apoya Cristo como persona. Estoy con ustedes a muerte. Lo otro es otra historia, es que yo siempre he pensado y he creído que si yo muevo un granito de arena, algo he cambiado, entonces lo que pueda empujar, allí estoy. Yo no estoy por dinero. Y solo quiero decirle a la gente del 15M que no todos los que hacemos política somos iguales, aquí también llevo 30 años en política. No todos somos iguales, no todos somos como coalición, como el tripartito, los trivisos. No somos así. Hay gente que queremos cambiar las cosas en serio. Y solo eso, disculpenme.